Ciudad de México F. Guión el índice de precios y cotizaciones, IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, registró hoy un retroceso de 31,12 puntos, 0,06%, durante los primeros compases de la sesión, para ubicarse en 49,479,66 unidades. En los primeros minutos se intercambiaron 15,7 millones de títulos, por los que se pagaron 1,658 millones de pesos mexicanos, unos 88 millones de dólares. De las 104 empresas que cotizaron en los primeros momentos de la sesión, 61 ganaron, 32 perdieron y 11 se mantuvieron sin cambios. El mayor avance es para la constructora de viviendas Sare Holding, Sare B, con 2,04%, mientras que el descenso más pronunciado es para la constructora de viviendas Urbi Desarrolles Urbanos, Urbi, con 0,98%. Sincronización Extremadura Sincronización Extremadura Marciano Extremadura vì viele Gracias.